Nobre la MCLB Es el MC Rafa, Sergio Martínez RBL en los coros, igual a rap 2016 Pase lo que pase, yo siempre te voy a cuidar Y absolutamente nadie te va a lastimar Esto es para ti mi princesa Escucha Eres bella por naturaleza Eres divina y coqueta Por eso te amo mi princesa Hay muchas mujeres en la tierra Pero como tú no hay otra igual Y tus besos me hacen sentir sensacional Has robado mi corazón Por eso te dedico esta canción Con cariño y con amor De todas las mujeres Pa' mi eres la mejor Eres hermosa y bondadosa Lo mejor del mundo es que aceptar a ser mi esposa Tú eres la que quiero entre todas las mujeres Eres divina tu forma de ser A mi me fascina, me gusta todo de ti Hasta la forma en que caminas Te amo demasiado No sé que hiciste pero de ti estoy enamorado Eres el tesoro que yo siempre he buscado Y hasta el fin lo encontré Quiero estar todo el resto de mi vida contigo Porque además de tu novio soy tu amigo Te seré sincero Tú lograste robar el corazón de este rapero Eres la mejor novia del mundo entero Quiero agradecerte todo el tiempo que me has brindado Felicidades, yo soy afortunado De encontrar esta bella mujer Gracias por estar conmigo también Yo le digo que es especial Yo a tu lado me la paso genial Mi amor, nunca me dejes Que sin ti se me perderían los meses Hola princesa, ¿cómo estás? Quiero agradecerte por el tiempo que me brindarás Solo contigo quiero estar Confío en el amor a ciegas Porque la confianza me la das Gracias por estar conmigo como la has hecho Encontraste la llave del candado que tengo en el pecho Un ángel de carne y hueso Que sin pedirte te fui a bajar al cielo Amo tu forma de ser Todo lo que contigo tenga que ver Así que donde vaya detrás de ti me vas a tener Sin ti mi mundo es al revés ¿Cómo no conocer tus defectos? Si te conozco de cabeza a pies ¿No que no eres el amor de mi vida? Si juntos componemos la nota de la melodía Logré quitar ese Freddy de tus pesadillas Si tus labios fueran un laberinto Te juro jamás busco la salida Querida, dime cómo no quererte Siendo la única que puede entenderme Si eres las espinacas con que Popeye se hace fuerte Te juro pase lo que pase Te amaré hasta mi muerte Quiero agradecerte todo el tiempo que me has brindado Felicidades, yo soy afortunado De encontrar esta bella mujer Gracias por estar conmigo también Yo le digo que es especial Yo a tu lado me la paso genial Mi amor, nunca me dejes Que sin ti se me perderían los meses Gracias por este tiempo que me has brindado Gracias por tus besos y tus caricias Espero que con esta canción Sientas el amor que te he brindado Ferminen los controles Y Guayarra nos produce Dijos que te he brindado Sientas el amor que te he brindado Gracias por seguirme Gracias por seguirme Un saludo Gracias por ver el video